En esta duodécima generación se estrena la serie E-210, que va desde el año 2018 hasta este año presente. Sus competidores más directos y por lo menos para Colombia es el Mazda 3, el Nissan Sentra, el Subaru Impreza y el Volkswagen Jetta. Sin ningún tipo de preámbulos y hablando acerca del diseño y la estructura que estamos viendo acá es la nueva plataforma global TNGA. Como pueden ver, luces realmente preciosas y sobre todo el logotipo Toyota. En la versión híbrida contaremos con el logo color azul diferenciando estas versiones. Algo que me parece muy interesante es esta característica o el contorno de todo el diseño. Contamos con sensores activos de parqueo y como pueden ver tenemos un frontal bastante espacioso con cierto grano de inclinación para refrigerar dos motores sumamente eficientes. 1.8 y 2 litros. Bastante líneas de expresión por los costados y mucha musculatura en este lado. En esta ocasión tenemos un ring de 17 pulgadas, aleación en aluminio y todos los sistemas avanzados de ayudas en freno. Tenemos en la parte de adelante sistema de discos ventilados y sistema de discos sólidos hacia la parte posterior. Tenemos todo el complemento de la tecnología Toyota ABS, EBD, BA. También tenemos BSC que es el control de estabilidad, TRC control de tracción y también la ayuda de arranque en pendientes denominada HAC para la marca. Dentro de la estructura TNGA global de este producto se añade una nueva interfaz en cuanto a tecnología respecta y es una novedad para Colombia. Es el TSS, Toyota Safety SEM. Esa es una tecnología a la cual nos va a ayudar para leer las líneas del carril. Sistema de cruz control automático adaptativo según sea la velocidad del vehículo que va delante de nosotros. Él se va a adaptar y va a seguir el vehículo que va delante de nosotros. Aparte de todo esto, tiene un sistema pre-colisión. Esto lo vamos a ver en la versión híbrida tope de la gama. Les hice mención de la nueva plataforma TNGA, la nueva plataforma global. Es 30% más rígida conforme a la generación anterior. Aquí contamos desde la versión más básica con 7 airbags. Y señores, eso es bastante. Dos frontales, dos laterales, dos laterales de cortina hasta la segunda fila de asiento. Y terminamos con uno de rodilla para el piloto. También tenemos anclajes especiales para asientos de niños Isofix. Cinco cinturones de seguridad de tres puntos con pretensionador, limitador de fuerza y estos son inerciales. El sistema de suspensión hacia la parte de adelante es McPherson con resortes helicoedales. Hacia la parte posterior de doble horquilla. Tanto en la parte de adelante como en la parte posterior contamos con barras estabilizadoras. El Toyota Corolla cuenta con las siguientes dimensiones. Tenemos un largo de 4 metros, 630 milímetros. Por esa razón lo posicionamos en el segmento C, pero es uno de los más largos dentro de esta categoría. Tiene un ancho de 1 metro, 780 milímetros. Un alto de 1 metro, 435 milímetros. Su distancia entre ejes no se queda atrás. 2 metros, 700 milímetros. Su altura libre del piso son 155 milímetros. La capacidad de carga son 390 kilogramos. Los pesos de este producto van desde los 1,370 hasta los 1,435 kilogramos. Siguiendo un poco más con el contorno de diseño, vemos un captador de luz en este lado y la línea del cinturón, la cual va hasta la parte posterior. En cuanto a tema de diseño respecto a realmente, este producto aquí es preciosísimo. Hablando un poco más acerca del diseño estructural de la nave, como pueden ver, vemos lo mismo que vimos en la parte de adelante. Las luces bastante grandes, tecnologías LED y la misma musculatura que vemos hacia la parte posterior. Obviamente, sensores activos de parqueo y tenemos cámara de retroceso. En la compuerda posterior, en el maletero, tenemos 470 litros totales. Gracias a que el aprovechamiento de las baterías están ubicadas exactamente en la segunda fila de asientos, debajo del mismo, vamos a tener muy buena capacidad aquí en el baúl. Aquí estamos en el tope de la gama, la versión Hybrid. Son $83.900.000 pesos moneda colombiana, lo cual es un excelente precio, en definitivo. Aquí contamos con cojinería, selletería en cuero, con sandroof y todo el sistema que les había hecho mención acerca del TSS, Toyota Safety Sense. Nuestra computadora de productividad es de 8 pulgadas, tamaño completo y 8 pulgadas también no está nuestra pantalla multimedia, la cual incluye Android Auto y también Apple CarPlay. Dependiendo de la versión, encontraremos sistema de aire acondicionado automático de doble zona o automático de una sola zona. La silla del piloto es ajustable en distancia, ajuste de la banca y respaldo de la misma. Vámonos hacia la segunda fila de asientos. Y ya que aquí tenemos una posición de conducción por una persona 1.85, 1.90 y desde allá les muestro a ustedes ese espacio. Como pueden notar, es bastante espacio para que mis piernas peguen con los respaldos y en la parte de abajo también tengo muy buenos espacios. En la parte del centro, contamos con cómodo apoyo de brazo con espacio para dos portabebidas. Una de las cosas de las cuales sí tengo que hacer mención es que para mi estatura, aquí en la parte de arriba, ya mi cabello rosa aquí arriba, pero vamos que no está nada mal, aparte de eso soy una persona con una estatura un poco atípica. Lo que sí me extraña es que no tenemos conductos de aire acondicionado y tampoco un puerto USB, por lo menos tipo C, para cargar nuestros dispositivos aquí en la parte posterior, pero vamos que aquí hay un buen espacio. Cuando hablamos de motorizaciones, dos principalmente, 2.000 centímetros cúbicos y 1.800 centímetros cúbicos. El 2 litros es un desarrollo totalmente nuevo, 25% más eficiente conforme a la generación anterior. Aquí tenemos 167.6 caballos de potencia a las 6.600 revoluciones. El concepto o los números más importantes son 200 Nm a las 4.400 y 4.800 revoluciones. Este motor de aquí es sumamente tecnológico, TSFI, D4S, VBTI-E y VBTI. El segundo motor y con desplazamiento de 1.800 centímetros cúbicos, entrega 96.5 caballos de potencia a las 5.200. Aquí podremos exprimir 142 Nm torque a las 3.600 revoluciones. Con menos revoluciones podemos mover fácilmente la masa de este producto. Este es un motor F-VBTI. Sin embargo, este motor acopla el matrimonio del motor eléctrico. Este es capaz de entregar 71 caballos de potencia y 163 Nm torque. Entendiendo la característica de un motor eléctrico, tanto los caballos de potencia y los Nm torque los adquirimos desde las 0 revoluciones. Ambos motores están acoplados a una transmisión continuamente variable que simula 10 marchas. Dependiendo la versión, contaremos con levas tras el volante. También contamos con conducción secuencial directamente desde la palanca de los cambios. En cuanto a características de esta continuamente variable, puedes tener un feedback de proactividad inmediato al momento de realizar un cambio de marchas. Amigos, soy YouTube y fanáticos de los autos. Como siempre, para mí fue un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!